Las primeras acciones contra grupos delincuenciales se lanzaron en Barranca Bermeja, Yondo y San Pablo, donde se logró la captura de seis personas por diferentes delitos. Diferentes delitos de porte, tráfico de estupefacientes, porte y tráfico de armas de fuego y en la incautación de dos armas cortas y unos estupefacientes como tal. En el municipio del Socorro, los operativos permitieron la desarticulación de una banda conocida como los Pitufos, dedicada al microtráfico en la provincia comunera. Se lleva a cabo la desarticulación del grupo de delincuencia organizado en un trabajo interinstitucional con nuestra Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, donde se presentan nueve capturas por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado. En Piedecuesta, tropas del Ejército lograron la desarticulación de dos bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes. En el asentamiento Nueva Colombia, fueron capturados cuatro sujetos por este delito. Otros dos, que eran los líderes de esta banda, conocida como Los Calvos, fueron aprendidos en Cúcuta. Por los delitos de homicidio, extorsión, concierto para delinquir y porte y tráfico de armas y estupefacientes. De otra parte, cinco sujetos que conformaban la banda, Los Natuchos, fueron capturados en Piedecuesta, sindicados de comercializar sustancias ilícitas que adquirían en el municipio de Cáchira. En ese fortalecimiento de ese proceso de seguimiento por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico y porte de estupefacientes. Allí, de igual manera, cae alias Danilo, quien es su cabecilla principal de este grupo de delincuencia organizada que se llevó a cabo en esta operación. Con estos importantes golpes, el ejército confirma el intenso trabajo en la lucha contra los grupos delincuenciales de la región.